¿Qué es el señor alcalde José Miguel Uchga? Contamos con la presencia del señor alcalde José Miguel Uchga, con quien vamos a conversar en estos instantes sobre las actividades que cumplirá el señor presidente de la República el próximo día viernes y sábado que estará aquí en Girón. Señor alcalde, bienvenido. Es todo seguro ya de la venida del presidente. Sí, se confirmó la semana anterior a partir del miércoles, después del señor gobernador también lo manifestó. E igual tuve también el agrado de que dijeran que podría también analizar, podría también yo convocar e invitar a la población para este evento que se va a realizar este 29 y 30. Y por ello tenemos la alegría hoy el pueblo de Girón, la provincia, de recibir al primer mandatario del país, como es el economista Rafael Correa, quien ha sido elegido por el Ecuador. Y valga la oportunidad, ¿no? Al Ecuador en estos últimos años se le ha puesto un pedestal muy importante en América Latina y el mundo. Incluso la persona del presidente Rafael Correa ha sido nominada a nivel mundial como la segunda persona querida por sus emprendimientos y por todo lo que representa para nuestro Ecuador. Realmente nos complace eso sin ser una persona perfecta. Yo creo que nadie es perfecto, solo Dios, pero yo creo que ha hecho algo muy importante para el país, darle valor, darle dignidad, darle honor a nuestro país. Y creo que en medio de todos sus aciertos tiene también, y también ha estado siempre manifestando, que venga a Girón, que tenga un rato de trabajo aquí. Y eso es lo que va a hacer. Este fin de semana va a tener un trabajo con sus ministerios, como siempre lo ha hecho los fines de semana, desde que ingresó hasta la fecha. Y en medio de ello la provincia de la SUA y sus autoridades quieren plantear, como también nos ha permitido, ha dicho, tienen tiempo para plantear sus necesidades y lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las necesidades que se plantearán por parte de Girón hacia el presidente, señor alcalde? Bueno, primero yo creo que tenemos todos y creo que todos sentimos esta gran necesidad de que el hospital que tenemos realmente sea construido aquí, el hospital básico. Ese es un anhelo creo de todos, que ojalá el distrito de salud sea aquí en Girón. Otra de las necesidades urgentes es el tema de la educación. Están pendientes las construcciones de las unidades especiales que se están construyendo a lo largo de todo el país, como es en San... Tiene previsto en San Gerardo, aquí en Girón, en la Loma de Leinta, en la Asunción. Y hoy, ciudadanos, es urgente reactivar la educación en nuestros pueblos. Ustedes ven, a veces buscamos profesionales, realmente no los hay, los buscamos aquí y a veces tenemos que buscar de otros lados. No queremos de eso quitar el mérito de nuestra gente, que se va también fuera del país y trabaja. Pero sí es una carencia grande en nuestro Girón. Son dos situaciones que ya se tienen previstas dentro de los planes, que tal vez por la situación económica no se han emprendido, pero vamos a insistir en estas urgencias. Luego, dentro de los piegos de peticiones que ya lo hicimos conocer, está, como usted ve también, el tema de la vialidad. Tenemos la suerte de que Girón es cruzado por la vía principal, que va a Machala. Eso nos permite, mediante un decreto ejecutivo que tiene el Ministerio de Obras Públicas, que los accesos a la vía principal pueden ser también considerados en ese tema de ser de parte de asfalto o vías de concreto. En ese sentido, vamos a solicitar también al señor presidente que nos ayude a través del Ministerio de Obras Públicas, con quien ya tenemos un convenio, pero creemos que lo que hemos pedido son dos kilómetros, es muy poco, ¿no? Para darle un toque especial a Girón, creemos que debe ser mucho más. Esperamos tener la voluntad del señor presidente en el tema de la vialidad, en asfalto, muchos kilómetros más. Por otro lado, también es urgente la cubierta que esperamos mucho aquí en el centro cantonal, en las características que está planteada. Esperamos tener también esa amabilidad de que pueda ser cubierto, ojalá, o parte de su totalidad del financiamiento. Y por otro lado, lo que es urgente también es la ampliación del mercado. Esa ampliación del mercado, estamos hablando del cambio de la matriz productiva, de la vialidad también que acompañaría. Daríamos ese toque turístico, ese toque de ampliar la posibilidad de vender más, de hacer que la población o los turistas puedan venir un poco más. Creo que son tres aspectos puntuales que queremos plantear. Tienen algún importante valor. Creemos que ojalá empezar con estas tres obras sería importante y recordar las otras obras que ya estaban planteando. En la asamblea desarrollada el sábado anterior, el doctor Patricio Guaricela manifestaba la necesidad de que las comunidades pudieran reunirse sus dirigentes y plantear necesidades. ¿Es viable eso? ¿Es posible? A lo mejor que los dirigentes comunitarios sean escuchados por el presidente. Hay que decir la verdad, no es posible porque ya tienen su delegado alcalde en este caso, tienen su delegado el prefecto o tienen su delegado a través de las juntas parroquiales que es del Conajupari que representa a todos los presidentes de las juntas parroquiales. Entonces los tres, en el término de la prefectura, entiendo que estará siendo el prefecto su delegado, en términos de la alcaldía estará mi persona, en términos de las juntas parroquiales, estará el presidente de todos los presidentes de las juntas parroquiales, quienes harán expresas necesidades. Pero finalmente quienes estamos al frente, como usted sabe, tenemos ya nuestros planes de desarrollo, las urgentes necesidades, como he señalado, que va más o menos de acorde a lo que giró sus necesidades, así lo tienen, en el tema educativo, en el tema de infraestructura urbana, en el tema vial, en el tema que se plantea. Entonces yo creo que de una u otra manera estamos para representar. Lástima que estos espacios son tan reducidos por la, no digamos tanto la importancia, sino por el trabajo ministerial que tienen, la presencia de 15 alcaldes, que se reúnen todos, más la prefectura, son espacios o tiempos tan reducidos que no nos permiten ya nosotros mismos plantear. Pero creemos que lo vamos a, como acaba de escuchar, y ustedes amigos, el planteamiento y que lo hacemos, creemos que va de acorde a las necesidades que cubre para nuestro querido Cantón Giro. Es una aspiración, creo, de todos los ciudadanos que las peticiones y otras muchas que existen, necesidades, se las pueda solventar. Pero en base también a la realidad económica del país, ¿usted qué confianza tiene en que se puedan cumplir estos petitorios? Bueno, yo creo que deben hacerlo, yo creo que para la salud de nuestros pueblos, como Girón, estamos hablando de Pucará, estamos hablando de Oña, Navón, pueblos que estamos, no como Cuenca de 500 mil habitantes, que con, no con facilidad, pero si vemos con alegría, por ejemplo, cómo se dona para Cuenca para un proyecto tan grande como es el tranvía, 170 millones, o para un proyecto de vivienda, 80 millones, y así, ¿no? Incluso ahora no sé cuál será el pedido que tienen, ahí tienen una obra vial que quieren pasar sobre los 500 o 700 millones, ¿no? Y vemos con alegría que a veces parte de esos financiamientos se dan, ¿no? Pero sí creemos que el señor presidente, con los ministerios que van a estar aquí, van a atender nuestros pedidos, que son por demás justos, que no están ahora recién planteados, más bien son obras que están planteadas ya desde la misma planificación de Semplades, ¿no? Semplades es un organismo que ya tiene planificado algunos temas en algunas áreas de los ministerios que atienden a nuestros pueblos, por eso creemos que si ya está en un plan, lástima que vivimos un poco una situación medio estrecha económica del país, pero creo que el momento que se reactive la economía, estoy seguro que va a cumplir, porque ya lo viene haciendo, a nivel de todo el país lo viene haciendo en el tema vial, en el aspecto educativo, enormemente, ¿no? Lástima que estamos en la cola un poco, pero yo aspiro, aspiramos con los compañeros que vamos a estar allí, llegar a la sensibilidad y que ojalá dentro de los planes del gobierno nacional esté financiar las obras que creemos que va a reactivar en buena parte la vida de nuestro pueblo de Girón. Bueno, y valdría la pena también que con la presencia de los ministros, señor alcalde, en vista de la declaratoria de emergencia vial que rige en la provincia, aprovechar o ver la posibilidad de que se arreglen las vías rurales, en base a ello es justamente lo que se determinó la emergencia vial. Sí, eso es una preocupación, pero aspiramos que ya tenemos parte del equipo caminero, como usted ha visto, para que se está arreglando desde Girón, la vía antigua al Pongo, a Rumipamba, se está trabajando, lástima que son maquinarias que no dan toda su capacidad, pero se ha empezado ya un apoyo en ese tema, esperamos que se cumpla y esperamos en especial que nos dejen unos dos o tres meses para poder atacar así todas las vías, en especial las más fuertes, como es la vía al Pongo, como es la vía que va a Cachi, la vía principal, y ojalá podamos aprovechar esa maquinaria que ya está aquí del Ministerio de las Públicas para hacerlo mejor en esas vías. Ahora, ¿cuál es la agenda que se tiene previsto o que se va a manejar aquí durante la visita del presidente? Bueno, como ustedes saben, este 29 y 30, este viernes, estará, entiendo que entre las 9 o 10 de la mañana estará el señor presidente aquí, y este viernes tendrá el gabinete ministerial, que es la reunión del presidente con todos los ministerios, lo cual va a realizarse en el Rincón del Río, luego habrá la gran jornada artística y cultural que se realizará en el Coliseo, a la cual estamos todos invitados a participar de ese evento, van a estar nuestros artistas locales, entiendo así, y también artistas invitados, y tendremos también allí la presencia y el mensaje del señor presidente, a la mañana del sábado... El viernes, solo esas dos actividades. Esas dos actividades que se tiene previsto, es el gabinete ministerial en el Rincón del Río... ¿Eso se toma todo el día? Todo el día, entiendo que es desde la mañana hasta la muy tarde, y después, entiendo que el señor presidente revisa lo que va a ser el siguiente día, la sabatina, y en la noche acude, a partir de las, entiendo que entre las 8 o 9, acude al Coliseo y participa con la población de los eventos sociales y culturales que presentaremos de nuestra parte, y presentará también, entiendo, la gobernación en ese tema. En la madrugada, entiendo que hay ciclismo, entiendo que ya están determinadas las rutas, no todo lo que yo lo sé, porque son situaciones que ya ellos no manejan desde la presidencia, pero a partir de las 8 a 10 de la mañana en el Salón del Pueblo, habrá un conversatorio y planteamientos de necesidades de parte de los 15 cantones más la prefectura, ahí tendremos espacio para plantear estas necesidades. Ah, me estaba olvidando, también el viernes, entiendo que en la mañana va a tener una reunión con la prensa, no está determinado el lugar, va a haber un acercamiento con ellos, para todas las inquietudes que se tengan previstos, y a partir del sábado a las 10 de la mañana hasta la 1, se tendrá lo que es de la acostumbrada sabatina, todo el informe que va a ser detrás de la iglesia, junto al Salón del Pueblo, y a partir de la 1, la municipalidad brindará un almuerzo a las autoridades que han venido en ese tema. Yo creo que esa es la agenda, que nosotros no la conocemos a fondo, más que hemos dispuesto lo que podemos, como espacios o como municipalidad, las facilidades que podemos dar en ese tema. Él nos decía que en la madrugada el presidente hará ciclismo, deporte. Sí, el sábado a las 6 de la mañana, hay ciclismo que siempre acostumbra, entiendo que hay un grupo, los que podemos acompañar, pedaleando un ratito, creo que estamos invitados un ratito, me parece que se va hasta lenta, y también ahí tendrá el desayuno este sábado de la mañana. Bueno, gracias, señor alcalde, por informarnos. No sé si hay algo más que usted necesite comunicar. No solo invitar a la población de Girón, es el presidente de la República, que ha hecho, como ustedes ven, tanta obra en el país. Queremos también, Girón, ser parte de esas obras, parte de ese buen vivir. Invitamos a ustedes, parece que van a venir entre dos a tres mil personas van a estar en el pueblo. Esa es una oportunidad para Girón, para abrir nuestros restaurantes, vender lo mejor que tenemos en nuestras tiendas, mostrar nuestra amabilidad, que siempre nos ha caracterizado. Es el momento de mostrar nuestra historia, nuestro ambiente, nuestro ambiente ecológico, nuestras montañas. Señalar entre todos, indicar a los turistas que vengan, dónde queda el chorro, la casa, los tratados. Porque es una oportunidad, es una ventana al mundo, porque se concentran aquí los medios de comunicación, los ministerios como tales. Entonces, yo creo que es una oportunidad también para vender nuestra amabilidad, todo lo que es Girón, su historia, todo ello. Entonces, yo creo que si hacemos lo mejor, ojalá, si vendemos, no vendamos caro, vendamos con amabilidad, que demos una buena impresión a la gente que viene. Y eso es lo que queremos. Girón va a salir adelante siempre y cuando también vendamos lo mejor, como así lo han hecho. Pero queremos un poquito más esta vez, que ojalá vuelva la gente, regresen a visitarnos y encuentren este lugar, como así lo hemos dicho con mucho cariño, Girón es la cuna de la nacionalidad. Que esta vez vengan y no sea la última, sino muchas más. En ese sentido, también invitarles a poner una bandera del Ecuador, una bandera de Girón, saquémoslo y también, si es posible, si hay algo que no está limpio frente a nuestras casas, echémosle una limpiadita, démosle una impresión bonita y estoy seguro que vamos a ganar todos. Aquí gana Girón y las gestiones que podamos hacer, Dios quiero, ojalá sí, que gane también Girón y las obras que necesita. Gracias al señor alcalde José Miguel por este diálogo. Hacemos una pausa publicitaria. Ya volvemos.